Se acabó la inicia, señora, se acabó aquí en el pecho Deberte trapo en paz, y ahora lo que conmigo Voy a comprar mi niña, ser dulce y más juguete No me haya dado cuenta, pero que ya había pensado Hoy, teniendo el atraso, ser bienvenida No te vas a lamentar, ni querer ser el humor Como pasaron todas, en unos cuantos días A mi soy más sabidosa, que no lo salvo por dos Hoy, encontré a mi niña, una última muñeca No me haya dado cuenta, pero que ya está siendo mujer Hoy, encontré a mi niña, una última muñeca Una última muñeca, y que se la enseñe Hoy, encontré a mi niña, una última muñeca Y encontré un poquito de felicidad, porque a mi niña no se tiene miedo Ojalá, que a mi niña, una última muñeca Hoy, encontré a mi niña, una última muñeca Hoy, encontré a mi niña, una última muñeca